En Texas entró en vigor la ley SB4, considerada una ley dura anti-inmigrantes. Desde el pasado martes, todos los policías de Texas en Estados Unidos pueden exigir documentos migratorios a todas las personas que sean detenidas. No es justo que los policías tengan que hacer el trabajo de inmigración, porque ellos no aplicaron para eso. La Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito respaldó la ley SB4 en Texas, que estaba suspendida y ahora tres magistrados votaron a favor de su implementación. Ahora esta ley contempla, entre otras cosas, prohibir a cárceles de Texas negarse a cooperar con la Oficina de Inmigración. Deberán mantener retenidos hasta por 48 horas a quien sea liberado hasta que ICE verifique su estatus migratorio, aun cuando haya pagado la fianza. Permite a los policías preguntar estatus migratorio en sus intervenciones. Las universidades no pueden impedir que sus funcionarios colaboren con autoridades migratorias. Ahorita lo que básicamente están diciendo es que cualquier policía, sheriff, state trooper, te puede detener por una infracción de tránsito y te puede pedir tus documentos. Migrantes indocumentados en Texas dicen que ya no habrá confianza en la policía para reportar algún crimen, por temor a ser cuestionada por su estatus migratorio. Claro que también vamos a tener miedo en poder hablar, supongamos, si vemos a alguien que está sufriendo algún abuso o algo. Al menos yo voy a tener miedo en hablarle al sheriff o a la policía, ¿verdad? Porque si me van a preguntar por mi estatus, pues mejor dejo. La red fronteriza por los derechos humanos prepara una caravana por el estado de Texas para informar a los migrantes indocumentados cómo protegerse. En El Paso, Texas, Germán Saenz, camarógrafo Francisco Javier Carmona, Noticieros Televisa.